Convoca la segunda edición del concurso de fotografía del Espeto. Las asociaciones Marbella Activa y la Carta Malacitana organizan este certamen que cuenta con el patrocinio de Sabor a Málaga y la colaboración de Cerveza San Miguel. El principal objetivo de este concurso es poner en valor uno de los principales patrimonios inmateriales de los malagueños, como es el Espeto de Sardina y la Fiesta de la Moraga. Así, gracias a este certamen, se dispondrá de material gráfico para apoyar la difusión de este patrimonio gastronómico y cultural que representa el Espeto de Sardina y la Moraga como manifestación cultural asociada al Espeto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y gracias a esta casa, a Miguel, por acoger esta presentación. Precisamente, Belén quiere darnos la bienvenida en nombre de la casa que nos acoge. Bueno, pues muchas gracias, ante todo, por venir y por hacer un huequecillo en vuestra agenda, que seguramente le atendréis muy apretadas las cosas que tenéis. Por nuestra parte, encantado de atenderos y de recibir eventos como este que, de alguna manera, propicien el impulso de la gastronomía malagueña y, por supuesto, que sigamos creciendo, no solamente a nivel interno, sino también a nivel provincia, a nivel Andalucía, nacional, y por qué no, como pensó San Miguel hace mucho tiempo, a nivel internacional, ¿no? Seguir creciendo con vosotros y seguir apostando a Málaga es un reto que nosotros nunca hemos dejado atrás y hechos como este lo verifican. Queremos seguir apostando y por eso, bueno, pues hacemos actos como este. Estamos colaborando ahora con Carta Maltitana y todo lo relacionado con acciones e impulsos que están llevando todo también desde esa obra en Málaga. Muchas gracias por asistir, gracias a Antonio, gracias por estar con nosotros y que tengáis una presentación muy buena y que disfrutéis después de una buena cerveza que hacemos aquí en Málaga también. Gracias a la ley. Eso es lo importante que hay que dar a presentar. Bueno, estamos en el segundo concurso fotográfico La Moralla y el Espeto de Sardinas. El año pasado fue un auténtico éxito. Se hizo una fiesta muy importante en Marbella. Son de esas iniciativas que surgen, quizá con el cometido de lo del patrimonio de la humanidad, etc. Pero yo creo que tiene un componente más íntimo, más doméstico que es aunar esfuerzos en torno a un símbolo como el que tenemos con el Espeto en esta tierra. Yo siempre he dicho que la fotografía, más que la fotografía es el fotógrafo, el ojo de una persona individual, una imagen subjetiva que atrapa un objeto, que atrapa un hecho y que lo convierte en arte. Lo puede convertir en arte. De eso se trata precisamente porque el año pasado ya hubo buena muestra de ello. Y en este caso, convertir en arte algo que ya es patrimonio artesanal, culinario de Málaga, que es el Espeto. El Espeto, a mí me gusta definirlo como que es el símbolo de la relación de la gente de la tierra de Málaga con el Mediterráneo. Es el mejor símbolo que podemos tener. Y por eso me parece muy interesante el que la fotografía, que es un arte maravilloso, capte precisamente las posibilidades que el Espeto tiene como arte, trascendiendo lo que es la propia artesanía de elaborar un Espeto. Dicho esto, vamos a escuchar a una serie de personas que están aquí con nosotros para hablarnos del concurso, pero también vamos a hacer otra pequeña aportación de un estudio, de un análisis que se ha hecho. Pero eso lo dejamos para su momento. Así que una de las entidades que, evidentemente, junto con la Carta Malacitana, organiza todo esto es Marbella Activa. Javier Lima es una de sus cabezas pensantes y lo tenemos aquí con nosotros. Javier, vente para acá y cuéntanos un poco lo dicho y qué es esto de vosotros. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por venir. Las gracias a la oficina, a la cerveza, también a empezar a Belén, por invitarnos a su casa a presentar el segundo concurso de fotografía. Y, bueno, gracias sobre todo a todos los... a Diputación Cosa Buena Málaga, a los colaboradores como es también la Asolación de Empresarios de la Costa del Sol y el Círculo de Empresarios de Torremolinos que este año se suman a este segundo concurso. Como todos los concursos, bueno, pues necesitábamos un rodaje. El primero, la verdad, que fue un éxito, como decía Marco. Fue muy bien, se presentaron muchas fotografías, pero creíamos que todavía este concurso no se había dado a conocer lo suficiente ni había alcanzado la suficiente difusión, porque creemos que una manera de apoyar el espectro y la moraga como patrimonio de la humanidad es el propio reconocimiento de los malagueños, pero también, y en eso, la fotografía es un recurso que le da mucha fuerza a la difusión y al conocimiento de un patrimonio, como es el caso del espectro. Y creíamos que, además, un recurso todavía poco fotografiado. Hay muchas fotos típicas del espectro, pero cuando las ves en el concurso y ves las que te van llegando, te das cuenta que es un recurso un poco explotado. Y creemos que todavía hay muchas buenas fotografías por llegar y que con esas fotografías, pues, en definitiva, Carta Malacitana, Marbella Activa, que somos juntos los que se van sumando, lo que queremos algún día con esas fotografías, pues, obras de divulgación, ofreceras en exposición itinerante con la ayuda de las instituciones, pero que nos sirva de vehículo para defender y concienciar, no solo a los malagueños, sino a todos los españoles y al mundo entero, de que el espectro de Sardina y la moraga es un auténtico patrimonio inmaterial que no debemos dejar perder. Así que, nada, no quiero decir nada más, pero sí darle las gracias al pedazo de depurado que tenemos con Antonio Castro como presidente, Carlos Cáceres, que está aquí, María José Villanueva, Jesús Chacón, que no está ahora mismo, Javier Arbillones y Fernando Sánchez de Carta Malacitana, porque ellos son los que verdaderamente van a valorar todas las fotografías y van a sacar de sus valoraciones las mejores fotografías que esperamos tener a mediados de septiembre con un acto a la altura de la fotografía que se presenta. Por mí, nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Hay un jurado y me da la impresión de que no lo tiene muy fácil. Yo le voy a pedir a Antonio Castro, que sea el presidente, que venga aquí y nos cuente qué vieron el año pasado y qué esperamos este año. Bueno, pues nada, gracias por su asistencia. Simplemente, bueno, el año pasado lo tuvimos muy difícil y aquí los compañeros del jurado del jurado pueden corroborar. Al ser la primera edición, pues, tocó de... Llegaron bastantes fotografías, más de la esperada y con muy buen nivel, como se puede ver en las muestras que tenemos y en la... se pudo ver en el acto de... el acto que se celebró el pasado septiembre. Y este año entiendo que lo vamos a tener peor porque ya se ha divulgado ya en el colectivo de fotografías tanto profesionales como amateurs, pues ya se está hablando. También los jóvenes universitarios del ámbito de la comunicación también están bastante motivados, participan y esperemos, vamos a ver lo que va ocurriendo. Pues muchas gracias, Antonio. Y suerte al jurado. Bueno, y otra de... la otra entidad que organiza todo esto de la Carta Palacitana, Antonio Carrillo, es su presidente y también bien ojalto. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar el capítulo de agradecimiento a todas las personas que han sacado un poquito de tiempo en un parque de verano para estar aquí en un sitio tan agradable con una temperatura tan buena. Eso... eso se agradece. y agradecer a Teresa Sanmiquel y a Belén y a Belén por la acogida tan estupenda que nos ha dado y, bueno, pues presentar el segundo concurso fotográfico ya es casi una heroicidad. Es verdad que hay muchos concursos y muchas actividades que se quedan en la primera edición y luego ya la segunda no se celebra. hay muchas iniciativas en el tiempo. Nosotros este año que le damos la segunda pero llegamos por el mismo a más 40 o así. O más. Bien, pues el cartel anunciador del concurso también quiero resaltar que es una obra de Javier Lima y que recoge por quien no lo sepa las tres fotos ganadoras del concurso de la de pasado. Creo que se recibieron muchísimas fotos fue muy muy difícil la elección pero yo creo que son fotos muy representativas de lo que supone el recoger el momento en el que el que la sardina se convierte en espeto. Es previo es una imagen muy representativa previa a la negociación que vamos a hacer en Postería. Quiero agradecer especialmente la presencia de Adolfo Triguero el presidente y el CIR y los empresarios de Torremolinos y también comentar que están preparando con mucha ilusión y con mucho cariño la sexta el sexto concurso de quinta el quinto concurso de la tabela que ya es una referencia es el día 3 de agosto yo creo que nos podemos ver todos por allí en Postería y en Torremolinos en la que vuela junto a la plaza de Brejo este año vamos a Playamar la zona de Playamar en los ácidos y costalagos referentes espectacular para por la noche disfrutar del concurso y después de una acertada popular con unos precios populares y después también habrá ocio un poquito de música hasta que el cuerpo aguante pues eso es otro otro acontecimiento importante que se hace en la costa en la costa del sol y que también se está convirtiendo ya pues una en una referencia y en la otra una fecha que hay que apuntar en la agenda para la torre y bueno yo de defecto no voy a hablar porque después Jesús mismo no es nos van a presentar un informe muy interesante yo lo voy a dejar ahí muy interesante y bueno volver ahora las gracias a la persona de asistencia de honor que tiene una agenda completa pero que también nos ha sacado el bollecillo para estar con nosotros y bueno pues todo la gente de Marbella y todas las personas que han estado en estos sitios le da pues importancia al acto que estamos presentando y sobre todo animar a que bueno voy a dar fotos a que casi cualquiera con un móvil por lo tanto ya no solamente hay que contar con los profesionales sino también con los aficionados que también hacen luego a las fotos por lo tanto lo que sí animo es a todos los que estamos aquí a que disfrutamos esta idea la compartamos con los amigos con los familiares y después ser curados pues como siempre ponérselo tan difícil tan difícil como haber pasado así que que vaya todo bien que tengamos mucho de elegir vida larga vida a los concursos fotográficos y también a todos los que estamos aquí los que critican a la gastronomía española dicen que tiene mucha técnica y poca cultura poco trasfondo cultura es decir que los cocineros se han dedicado a desarrollar mucho las técnicas pero han olvidado un poco lo que es la esencia lo que ahora vamos a escuchar es precisamente justo lo contrario es decir es dotar a un elemento tan aparentemente sencillo y simple como el espectro dotarlo de un contenido cultural como sabéis Jesús Moreno y Manuel Pérez son coautores del libro del espectro del libro que está circulando primero sin su proyecto luego se editó el libro que está circulando ya por todo sitio pero ahora han hecho lo que se llama en la serie es un spin-off es decir han cogido y una parte de eso de ese argumentario cultural que tiene el espectro lo han cogido y lo han desarrollado y es precisamente el relativo a lo que da nombre a la elaboración que es el espectro pero yo no voy a adelantar nada les pido a Manuel y a Jesús que nos cuenten un poquito lo que ha sido el trabajo de la noche Buenas tardes ¿Cómo te llamas? pues ya cuando cojo una linde pues ya bueno firmamos entre más y nosotros ya nos tocamos un camino como es el tema del espectro pues ya profundizamos por ahí porque más te enganchas y hasta tomar el impulso de salud primero fue con eso voy a a poner color y poner imagen a la coratoria que todos lo conocéis fue rechazado este opúsculo bilingüe que repartimos por muchos kilitos de la costa que para en esencia pregunta en términos de pregunta respuesta y se anuncia y tres meses más tarde presentamos en Marbella de Marbella de la caña al plato física y fluición del espectro de la venta adaptado científico que se hace sobre el espectro del espectro pero explicados por la curiosidad y ungidos por la demanda la demanda y la confusión pues nos animamos a ir más allá que confusión se trata de un tiempo hasta antes en un enfrentamiento soterrado afortunadamente no hemos llegado a a convertir las cañas en lanzas afortunadamente pero lo hay entre espectro metálico y espectro de caña en el tala vida caña de nuevo y un poco de sorpresa no más allá de bien bien el inicio el comienzo vinculado al pez grande a los peces es una técnica que por cierto que yo recuerdo más o menos no tiene más dos o tres décadas como mucho en Bálaga con su edición que tal que subo hospital un brazo que tal resto y la tradición no tiene que ver con esto si la salida fue el plato de recursos de y la gente burguesa no se cojaba no se cojaba lo que subo para hacer lo grande que se va para la cocina la cocina preparado o el calor o el amor o el amor o el amor o el amor por lo tanto una tradición de asalme un resumo un respeto eso es realmente noberoso relativamente en este rango de más 12 se nos cuela el tema del metálico lo que nadie ha puesto nunca en duda pero ya no lleva la caña parece el metálico y ahora se genera toda una polémica dependiendo no existo es otra nada más y más que manifiesta basada en bulos y mentiras o por lo menos no verdades mentiras es una intención de engañar pero tampoco es ajeno tanto de un tratamiento prioritario la propia la caña según dice el bulo está prohibida por sanidad o está prohibida por medio ambiente la junta en 10 casos no lo han dicho en 10 casos he requerido la orden boja orden directiva por el tipo oficial circular por otra edad competente y nadie ha presentado un solo paciente nadie pura dicen que dicen para desviar para dar miedo siempre aguento el miedo ojo que los gente no tocan a la licencia que no van a poder explicar porque esa es una de las mentiras y la otra es que el metálico es más saludable menos limpia más fácilmente otra la canción de mentira pero esto funciona entonces claro en ese concepto un error yo lo puedo hacer pero me hace impasible un físico que ha escrito el libro el doctor físico y esto tiene que ver mucho con la física pues nos hemos decidido a hacer un informe un estudio un análisis de este documento que ahora mismo queda aquí presentado la realidad ayer mismo lo concluimos que se llama respecto a esa línea informe estudio empírico y etnológico y lo hace por el martínez mismo y la carta maráfico un estudio que ha pasado por la parte de investigación de la universidad y el estudio etnológico es simplemente cómo se ha alimentado a la gente de Málaga con nuestro un plato de necesidad entonces claro la necesidad de la calle que te contaba es que añadral el espectro metálico que irá cargarse íntegramente aparte de que el partido hay diferencias sensibles entre el metal y la caña a cata ciega hay diferencias aparte de eso es que desde la perspectiva cultural si introducimos al metálico nos hemos cargado el origen del espectro y su evolución literalmente cuando no hay ninguna sola razón para ello cuando sí razón climatística ojo un metálico de 66 centímetros como la foto que aquí aparece exhibida por Ferragabriel con felicidad primera página del sur con 60 un estoque de 66 centímetros cada 22 sardinas esas son tres raciones a 12 euros en Marbella en determinado sitio de Marbella que no quiero nombrar de una tacada 36 euros esta es la realidad y ese dinero o esa inversión de esos proyectos de la copoteca el capital foráneo bueno tengo una contraer mucho menos pero yo la historia de un porto hombre de una que hacer caja punto final y hago más caja con el metal y uno con el otro entonces puedo inventarme el muro de que es más higiénico de que está prohibido por la Junta la caña no he visto ni un solo papel y he preguntado diez veces que era la última con un periodista del que vino en mi pasado escribía un blog un gourmet y me ha contestado diciendo que la otra periodista que estuve con él le preguntara a dónde va a ser para el dato bueno dicho esto este es el documento con 16 páginas la página tiene dos tres apuntados uno que es decálogo de la caña la que efectivamente se pone en valor qué significa la caña su procedencia su abundancia y qué valores tiene cara al espectro un segundo apartado que entramos en el estudio segundo es el estudio empírico el efecto y en tercer lugar tiene que examina con necesidad el protocolo de laboratorio los pasos que se han seguido para los científicos particularmente porque hay unos técnicos que yo no tengo edad para vegetar los que salen y aquí los manuel es el grado no cae de página más unos croquis la oración de las sales y de los nutrientes etcétera y cuántos se destruyen cuando es un calor la temperatura en el metálico y por último hay un estudio del espectro de serrugina por alternativa imposible el espectro de sardinas con la alternativa imposible el espectro de sardinas nace técnicamente perfecto de una técnica elemental pero realmente sublime de una eficacia efecto de espadar excelente y cualquier alternativa que se le busque al espectro de caña de la caña vera sin duda alguna malobra el espectro es imposible de mejorar es como jabón jabón de algenal ya me estamos en madre que hacemos todo de gata no me lo toque conmelo solito no le meta una breva al lado que te lo haga no le meta una pasa de no sé qué no lo son cuando los puntos son genuinamente valiosos y ahí es donde se obviamente se hace la valoración de que la caña vera es la excelencia porque en este contexto y dándole vuelta porque ya venimos atrás pero a mí nos la llamamos por primera vez y espero que tenga éxito para sucesivas convocatorias y para incluso un ánimo de hacer pegatinas o momentos del mercado pues hemos ideado un icono que es el mismo que ilustra la portada del libro y una leyenda que dice al respeto de Sardín no nos metimos con el metal pero valoramos en su justa medida la caña y lo del tal si tienen la ventaja y lo que hay por aquí al respecto de esa niña no es un mineral no es un mineral no es un mineral que la planta y la planta y las pegatinas y las difusiones y los adhesivos de la puerta a los futbolísticos ya no faltan los futbolísticos en la zona que adhesivos en el llameo de la caña por lo que ha hecho y ahora claro y aquí queda todo esto en este momento y esto pasará a la página de la caña de la carta y lo que sigue es por la microfinión de vosotros lo que quieran le mande un correo un whatsapp o un correo y aquí a la victoria por lo que le dieron para que ya han podido la discusión de que esto no existe y por ahí trabajar sobre esto así que le truco que vamos a presentar a respeto de Sardina también muchas gracias bueno pues ya nos queda el cierre el breve del acto después de mi por favor un momento va a cerrar el acto de honor de la que es la directora de esta zona para que a ver por favor por favor perdona el momento perdona el momento perdona el momento perdona el momento dejarlo a la hora y acá la murieron de la de la de la de la de la de la de yo cuando me lo comentó digo esto va a ser un ancierto seguro bueno pues estar aquí en nombre de Sabor a Málaga de la Diputación y bueno como siempre pues apoyar todo lo que sea nuestra gastronomía sobre todo la Carta Mala la Cintana Marbella y va por siempre contar con nosotros a todos los que de Sabor a Málaga hay aquí a esta casa maravillosa San Miguel que como todos sabéis fue una cerveza malagueña y que siempre está allá con su logo también en sus botellas bueno colaboran también la asociación Pagador Rodriguero Villapaina pero no ha podido venir pero la asociación está también apoyando y colaborando y la Carta Mala Cintana que quiero que os diga está ahí siempre en todo y yo marido mucho que siempre contéis conmigo no vuelvo a decir que tengo una agenda más apretada porque a mí me encanta venir a todos los que me invitan lo único que es verdad que si cada día en Málaga hacemos más cosas de gastronomía estamos todos los días con una tormenta de ideas creando nuevas cosas y por lo tanto pues es normal que estemos todos un poquito más citados pero vosotros también que yo veo por redes y no paráis tampoco mucho a Javier Armellones que también le he visto por ahí al jurado pues muchísimas gracias por el gran trabajo que existe porque para mí bueno yo le hubiera dado el premio a todos porque yo soy un poquito facilona decían en los de los concursos que me gustaba todo yo creo que le daba el primer premio a todo el mundo pero daros la gracia por el compromiso que tenéis a Jesús y a Manuel creo que no por ese trabajo que hacéis yo recuerdo el trabajo de la batata que cuando me lo explicaba Jesús le decía Jesús está vuelto un poco loco la batata también la batata también va a ser malagueña y bueno pues al final no lo demostró él todo lo que dice predice al final lo cumple por lo tanto daros la gracia que sigáis investigando que sigáis creando esa cultura que dice que no existe yo creo que es todo lo contrario los cocineros son los que se han ido un poquito de la cultura gastronómica de Málaga pero la cultura gastronómica de Málaga sí y yo espero que los cocineros cada día con el esfuerzo de todos pues recuperen esa visión que debíamos de tener todos que tenemos una gran mar pero tenemos también una gran tierra también está aquí mi querido catador de los mejores centes de la provincia de Málaga de Riva dar de la gracia también por estar aquí y a todos porque hay bodegueros bueno no quiero seguir quitando al momento mágico de este día que es la cerveza fresquita porque aquí estamos todos deseando llegar pues yo deseo un millón de éxitos bueno no sé si estaré ese día allí pero bueno intentaré aunque sea personalmente a visitaros y a ver vuestro gran trabajo y que tengáis y os deseo que sigáis teniendo un millón de éxitos en todo lo que hagáis muchísimas gracias ahora como se nos ha anunciado repetidamente vamos a tomar una cerveza pero antes una recomendación aparte de a los del espectro de Alecaña difundir el concurso porque cualquiera puede presentarse hay muchísimo muchísima gente haciendo espectros en la costa todo el mundo porque me parece que Antonio decía que con un móvil se pueden hacer magníficas fotografías vamos a intentar divulgarlo entre todos los que estamos aquí que cada uno sea voz y altavoz de este segundo concurso a ver si conseguimos hombre yo lo siento por el jurado que tenga mucho mucho trabajo pero que se consigan las maravillas que se consiguieron el año pasado y ahora vamos a brindar por el éxito del concurso con una magnífica gracias a Miguel gracias con el libro sobre el espectro que se presentó el año pasado y en Marbella han dicho algo muy curioso y creo que tendríamos que tenerlo en cuenta porque las tradiciones son buenas conservarlas pero conservarlas como era entonces el hecho de hacer un espectro con su caña por eso lo que ha comentado Luis de Alepete que darle caña pues está muy bien porque originariamente la magia del espectro es la caña y la sardina entonces la caña porque los cañaverales estaban en los ríos estaban al mar los cañaverales es muy bien que la familia se alimentaba era un alimento exactamente es un alimento fundamental y fíjate y ahora que estamos en una sociedad en la que cada vez tenemos que buscar más el tema de la buena alimentación con la buena economía hacer un mix de todo ello el espectro es algo que aúna precisamente la alimentación sana la economía y todo eso porque la sardina es sanísima se hace con la caña que realmente es un producto dijéramos natural que tiene una serie de características que además le dan un sabor espectacular igual que el vino se mete en barrica de roble pues fíjate la sardina claro la sardina lo suyo es hacerlo claro entonces cuando vayamos por ahí si vemos que nos ofrecen lo que están haciendo sardina en estas como especie de espada metálica pues no es lo suyo el sabor no va a ser lo mismo ni nada como lo vive vamos a hacer resaltado que le demos divulgación a lo que es el concurso ya se pueden ir presentando hoy es hasta septiembre exactamente hasta creo que es el 20 de septiembre que tenemos de fecha para que se presente en la fotografía cualquier persona puede presentar una fotografía mientras el motivo de la fotografía sea la moraga el espeto porque no olvidemos que un buen espeto dentro de una buena moraga es lo mejor que podemos disfrutar y ya te digo que muy bien vamos a recordar la página web para que todas las personas interesadas bueno si aquí y luego si queréis coger un planillo lo tenemos aquí es marbellaactiva arroba gmail.com o a través de nuestra web de marbellaactiva el límite de perdón para el hasta el 20 de septiembre el último día antes de en una semana más o menos se suele saber en unos días eso ya que premio es lo que eso da tenemos desde nosotros los que organizamos esto del espeto se va a dar un primer premio de 600 euros un segundo premio de 400 euros pero luego aparte de los premios en metálico también están los premios que consigamos que seguro que van a ser magníficos de nuestros colaboradores y patrocinadores que seguro que van a dar unos premios fantásticos claro que sí que estaba yo diciendo con ese premio se van a poder comer uno mucho espetito este verano pues claro que sí ojalá porque además mira para el verano una ensaladita un espetito al que le guste un tomatito pica es que no hay más cosas más sanas fíjate con qué poco somos felices no necesitamos ahí en la playita no necesitamos más con muy poco y mira eso también es una buena cosa para el espeto que nos enseña que con tan poco podemos ser tan felices pues muchísimas gracias y enhorabuena Marbella Activa y a todo que ha hecho posible a los jurados y a todos muchísimas gracias a vosotros hablamos con Doña Leono que espero que no sea la última entrevista para nada que tengas más ocasiones de poderte entrevistar porque tienes muchos amigos muchas personas que te quieren y bueno hoy estamos aquí con esta presentación del certamen de fotografía porque es algo que tú lo vives siempre siempre has participado en todo ¿cómo de estos momentos? Bueno yo personalmente pues estoy un poquito tocada con el tema de hoy pero yo siempre digo yo siempre he estado al pie de cañón he estado trabajando lo que me gustaba con Carta Maracetana hemos colaborado siempre porque la cultura gastronómica se hace poquito a poquito peldaño a peldaño y es lo que estamos haciendo hoy el segundo concurso de la Moraga y el Espeto el año pasado fue un éxito de participación yo espero que este año sea mucho más el Marbella es una maravilla hicieron una fiesta allí magnífica este año también tenemos el quinto concurso de Espetero que lo tenemos en Torremolinos del Círculo de Empresarios es decir que cada día Málaga está recuperando esa memoria gastronómica de su pasado como era celebrar esa fiesta yo recuerdo mi madre el Día del Carmen todos los años hacíamos una moraga en la playa en Fuenquirola y yo creo que eso hay que recuperarlo de nuevo y sobre todo lo que han dicho también los estudiantes los estudiadores ¿no? los Manolo y Jesús ahí va que bueno que es una cultura nuestra típicamente malagueña que no existe en otros sitios y que bueno que el Espeto hay que darle caña y que sea caña de la buena muchísimas gracias te deseamos mucha suerte en lo que vayas a aprender ahora que sabes que nos encanta siempre verte y poderte entrevistar si no pues como amiga ya igualmente sabéis que conmigo podéis contar siempre que yo os llevo en el corazón y que hacéis un gran trabajo con la provincia